de la 12 del ascenso, que lo vamos a estar esperando pronto, acá en el estudio. Ahí me avisa Marcos que ya tenemos en línea a nuestro primer entrevistado al primero del año. Y le vamos a dar la bienvenida a Esteban Coronel, jugador de Defensores de Cambaceres y uno de los referentes, a mi entender, que tiene actualmente el plantel del Rojo de Ensenada. Rudy Castillo, Franco Larcón, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, estábamos hablando un poco de lo que ha sido estas primeras semanas de trabajo para el Rojo de Ensenada en donde hubo un hecho histórico para lo que es justamente la institución, que es jugar Copa Argentina. Primero y principal, quería consultarte cómo están atravesando estas semanas de trabajo y qué fue y qué significó justamente disputar este torneo tan importante en donde tuvieron la posibilidad de jugar con un equipo de primera división. Bueno, entrenando, esperando que arranque el torneo, le estamos metiendo a la pretemporada que es lo principal para llegar de la mejor manera. Después del partido de Copa Argentina fue un premio del año pasado que nos ganamos con el grupo. Yo creo que hemos hecho un gran torneo. Lástima que no se nos dio el ascenso, pero creo que lo merecíamos. Y creo que hemos dejado, a pesar del resultado... Sí, justamente hablábamos un poco de lo injusto que fue el torneo para ustedes porque habían hecho una gran primera y segunda parte. Estuvieron peleando... Si hubiese sido por puntos en la tabla general, defensor de camaseres, habría que haber ascendido. Pero bueno, en el reducido no fue también. ¿Qué pensás que fue lo que falló ahí en el mano a mano? No, yo creo que al estar tan tranquilo del torneo que habíamos hecho, yo creo que al relajarnos un poco nos jugó en contra. Y los equipos que venían más abajo ya también nos habían estudiado bastante de cómo veníamos jugando. Y bueno, nos salieron a jugar igual a igual y yo creo que en eso sacaron ventaja los rivales. Pero después, son cosas del fútbol que ganás o perdés, es una final mano a mano que donde te equivocás, a bajar y después terminás sufriendo. Esteban, muy buenas tardes, soy Franco Alarcón. Te quería preguntar, te vuelvo al 28 del segundo tiempo, ustedes hicieron partido a un club de primera división. Y es por eso que te quería consultar si futbolísticamente rescatás algo del equipo de ese encuentro o crees que fue todo negativo. Hola Franco, ¿cómo andás? No, yo creo que fue muy positivo para nosotros. Yo creo que, como decís vos, hicimos un gran partido hasta los 28 del segundo tiempo. Y yo creo que si nosotros estamos en torneo, jugamos tres, cuatro partidos como lo hicieron ellos, hubiésemos aguantado un poco más el ritmo. Lástima que llegó ese penal, que cometió golpes sin querer queriendo, pero eso nos perjudicó un poco a la hora de lo que estábamos haciendo, lo que habíamos estudiado para el partido. Pero yo creo que sacamos muy cosas positivas, jugar con un club de primera y jugarle igual a igual. Hemos tenido situaciones, lástima que no quisieron entrar, pero creo que, como les dije, hicimos un gran papel. Y en continuidad con el trabajo que vienen realizando, ¿qué análisis hacés sobre el encuentro que disfrutaron con Gignasia? Teniendo en cuenta que todavía no hay fecha estipulada para el inicio de la primera D, pero ustedes ya se vienen preparando a un fútbolístico. No, sigue sumando, sigue sumando, nos vamos conociendo entre todos los compañeros, los que van llegando, los chicos nuevos. Yo creo que para eso sí, y más para nosotros también, sirve bastante. Acá con Franco coincidimos, Esteban, y no sé si coincidís con nosotros, o si es quizás meter un poco de presión, pero fue el buen torneo que hicieran, quizás en el análisis final superior en todos los partidos. No solamente ganó, sino que demostró ser superior. En este caso remarcás que hubo quizás un relajamiento por parte de ustedes, pero este año, ¿Cambaceres está obligado a ascender? ¿Por lo menos tiene el papel de poder ser protagonista nuevamente? ¿Lo toman así ustedes? Sí, nosotros la verdad que nos quedamos, yo principalmente me quedé para una revancha, para tratar de ascender lo que no se nos hizo el año pasado. Yo creo que es un club grande, un club grande de la categoría, que tiene que salir de esta categoría que está hace dos años, y bueno, vamos a tratar de luchar para eso, para sacar al club de esta categoría, y yo creo que tenemos con qué el campeonato vamos a tratar de hacer el mismo, y mejor todavía para no cometer esos pequeños errores que cometimos el año pasado, que no cometerán. Esteban, ¿qué te genera la incertidumbre que está atravesando la categoría de cuándo arranca? Y, viste, ansiedad, ansiedad de saber cuándo arranca, la verdad que no dicen ni fecha, ni día, ni horario, viste, así que es una lástima, pero bueno, nosotros tratamos de meterle al máximo el entrenamiento y esperar la fecha de inicio que la esperamos. Es difícil esa situación, ¿no?, de no saber cuándo arranca el torneo, ¿no? Y sí, es difícil porque ves que a partir de la sede ya están jugando y mirás y decís, bueno, cuándo arrancamos, cuándo arrancamos, cuándo nos toca, y siguen mirando, viste, y te dan ganas de ya arrancar la competencia, que es muy distinto a jugar un amistoso. Pero ya estás mentalizado en lo que tenés que hacer y en lo que querés. Bien, bien. Estamos hablando con Esteban, jugador de defensores de Cambaceres, quien ha dicho que se ha quedado para pelearla, porque teniendo en cuenta de lo que sucedió, muchos se han ido del plantel, Esteban. ¿Eso cómo pegó en el grupo? ¿Se están volviendo a rearmar? Sí, sí, bueno, son cosas que pasan en el fútbol, que cada vez que terminan un torneo se van jugadores, los llaman de mejor club, y así deciden ellos venirse, porque se toca, lo llaman de mejor club, hemos hecho un buen torneo y nos han visto mucho, así que merecido lo tienen. Pero bueno, con los chicos que han venido, están llegando, nos vamos armando bien para pelear de la misma manera y mejor. ¿Te han sondeado también? ¿Hay por ahí algún club? ¿Cómo? ¿Te sondearon también para poder emigrar o estabas con la cabeza solamente en Cambaceres? Sí, 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 me han llamado, pero bueno, no... Decidí por quedarme, no era algo mayor a Cambaceres, así que decidí quedarme y pelearla acá. ¿Y los condiciona el hecho de que este año habrá únicamente un ascenso nada más? Sí, un poco, pero a la vez nos ayuda a saber que tenemos que hacer un gran torneo y no cometer errores, yo creo que a lo largo nosotros no va a ir bien, no va a ir bien como el año pasado, que a lo largo nos hemos sacado mucha diferencia, hemos sacado puntos de la Oceana General bastante, así que yo creo que tenemos que estar mentalizados para hacer un buen torneo, a pesar que somos poco equipo, ¿no? Y ojalá sea así, Esteban, vamos a ir a cumplir nuevamente lo que será una nueva temporada de Defensor de Cambaceres y a la espera también, como nombraba vos y nombraba Franco, esta incertidumbre que ya se vuelve a repetir justamente con la última categoría de AFA, en donde no se sabe todavía ni siquiera cuándo va a empezar el formato y con esta imposibilidad que le dan a los equipos de cumplir solamente con un ascenso. La última consulta, y esto si el entrenador Daponte fue internado en las últimas horas, ¿ustedes están al tanto de esto? Sí, 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 nos ha comunicado el entrenador que se venían sintiendo mal hace algunas semanas y estaba viniendo igual y no le encontraban que era lo que tenía, y bueno, ayer nos contó que se fue a internar y se fue al hospital, lo terminaron internando, así que le están haciendo un par de estudios, viendo a ver qué tiene bien y bueno, ojalá salga todo bien. Ojalá salga todo bien, le mandamos un saludo al Ruso y bueno, y a los simpatizantes que se queden tranquilos para que pueda salir todo bien en cuestión de la... Bueno Esteban, ha sido un placer, te vamos a seguir seguramente en el andar con el pasar de las semanas, consultando y volver a molestar en caso de que sea necesario para hablar sobre un poco la actualidad de Defensores de Cambaceres. Te mandamos un abrazo. Dale, un abrazo grande, muchas gracias, que anden bien. Ahí pasaba Esteban Coronel, uno de los, creería ya actualmente de lo que ha sido el plantel, uno de los referentes que tiene este equipo y uno de los estandartes del Ruso Dapont.